...está en tu radio, móvil en el aire. Bueno, a ver Claudia, ¿tiene que ver con esto que estoy contando? Sí, sí, Danilo, tiene que ver con esto, Danilo, a ver, en la misma, en el mismo modo, en la misma mecánica de robo, estas personas ingresaron acá, en lo que es Arragueira, a esta familia diciendo que eran de dramatología, Danilo, bueno, el robo en el que vos mencionabas era de obras sanitarias, ¿no? Exacto. Entonces, acá se hicieron pasar por el personal de dramatología, es más, le hicieron todo un invento acá al dueño de la casa, el dueño muy amablemente los hizo ingresar, le estaban... ¿Con qué excusas llegaron? Que tenían que probar, es más, sonaban con tipo como unas herramientas, como que tenían que probar algo adentro, en las canillas, tenían que controlar, le hicieron todo un invento, hasta que le dijeron que era un robo y le sacaron. ¿Cuántos eran ahí? Supuestamente, aparentemente, eran dos personas. Ajá. Plata, sí, plata que tenían acá las familias y algunas pertenencias. No tenemos bien concreto qué pertenecía, porque en estos momentos está la policía trabajando acá dentro de la propiedad con los dueños. Están hablando y están viendo todo cómo fue. También otro dato para agregar que tienen cámaras las familias, así que parece que tienen grabado. Sí, es un detalle muy importante. Sí, sí. Así que bueno. Qué bárbaro. No, no, tremendo el método, ¿no?, de lo que están haciendo. A ver, es alarmante, porque imagínate, ahí donde vos mencionaste, se hicieron pasar por obras sanitarias y acá por obras motologías. Así que bueno, es un método que están haciendo ahora, ahora en esta mañana. Nosotros estábamos yendo a cubrir otra nota y nos encontramos con esto. Así que imagínate todo esto. ¿Cómo anda, señor? Sí, me imagino la situación, ¿no?, que es tremendo. Tiene que nos ir. Sí. ¿Cómo fue que vinieron? Nosotros estamos en vivo con el amigo. Vino un hombre, un muchacho joven, muy educado, muy amable. Soy de la municipalidad, vengo a ver el asunto del agua porque está contaminada y tenemos cambiado, le cambiamos la droga. Entonces venga, estuve en la casa de al lado. No sé, eso me llega, es más gana. Estuve en la casa de al lado. Digo, si quieres ver, pase y vea cómo está el agua acá. Me metí en la que no se debe hacer. Ni siquiera le dije quién voy a llamar, quién soy, nada. No, le abrí la puerta como si le abro a cualquiera porque es la costumbre antigua de nosotros. Soy viejo y todavía sigo con la mentalidad vieja. Pero resulta que él, no, había la señora que está limpiando, quedando en mi casa, viene el jueves. Y la distrajo poniendo en el agua de la canilla de afuera un ascensor. Y a mí, en la otra, aprete diez minutos, cuente hasta diez. Y en el video, yo tengo video, está todo grabado. Vino y se abrió la puerta a otro y entró otro. Y ese fue el que revolvió todo, tiró todo, tiró todo, tiró todo el teléfono en el suelo. Está todo revuelto. Se llevó, no sé, treinta mil dólares o algo así. Bueno, por lo menos. Y que estaba escondida dentro. Nadie sabe dónde estaba la planta. ¿Cómo están tan hábiles? No sé. Y así que estaban haciendo otro atraso. Claro, en otra dirección, por lo que tenemos en teoría, estamos averiguando junto a esto. Eran dos personas. ¿Cómo estaban vestidas? No sé, la gran chica sabe cómo estaban vestidas. Yo no, yo no, nunca me fijo. Ni la cara. Pero tiene todo filmado. Sí, está todo filmado, está todo. Ahora viene, estamos buscando las grabaciones porque tengo cámara hasta afuera. Y entonces vamos a ver, inclusive vamos a ver quiénes son, por lo menos. Pero no sé para qué va a servir, pero... No, no, está bien, agradecerle, Claudia, realmente por lo que ha contado. La verdad que realmente es tremendo cómo vulneran la confianza de la gente. Sí, sí, el problema es que lo sepa otra gente para que no hagan entrar a nadie y que avisen dónde están. Porque si lo llegan a ver o sigan a intentar entrar en algún lado, que lo ponen un poco afuera y que avisen a la policía dónde están. Acá llegó la policía, llegó la policía, lo avisé al 911, pero cuando salí afuera no había ningún vehículo, nada, yo tampoco. Y de que venían. Qué barato. Venían posiblemente un auto esperándolo afuera, no sé. Acá siempre está la caballera llena de autos. Claro. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Sí, no lo va a hacer en ningún momento. No, 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 va a encontrarnos muy amables, muy educados, todo eso. Es la técnica. Para meterse en una casa también. Si hacen algo que uno se dé cuenta de algo, se para el episodio de Arma el Lío, me matan una de dos. No, 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 no me hicieron nada. Nada más que llevármelo a todos. ¿Me llevaron algo más de lo que es la plata? Sí, no sé qué más que pueden haber llevado. Porque el teléfono, tengo un teléfono ahí arriba de la mesa de luz, estaba la base por un lado tirada, pero el teléfono no lo encontraban. La señora esta lo encontró abajo de la cama. Así que no sé si lo quisieron llevar. Ah, y encontré un sobre que tenía algunos euros tirados en el piso, porque se le ha caído y con el apuro lo dejaba. Pero no tenía. Recuerdo nada más. Bueno, muy amable. No, no, no. Sí, no, que no le pase a la gente. A la vez que escuche, prevenga. Ahora viene el servicio de vigilancia y se lo va a mandar la policía en la grabación de todas las cosas. Muy bien. Sí, para la entusiasmo. Sí. Bueno, qué testimonio, lo que ha contado este señor, los ahorros de la gente de toda la vida, la vulnerabilidad y la confianza de estos sinvergüenzas que se aprovechan de esta situación. Me acaba de decir una persona también recién, recién, que dice, en Colombia, si saben, también ingresaron a la Casa Nacional de Mayor, diciendo que venían a ver lo del agua. O sea, evidentemente están recorriendo un lugar. Y ya el otro móvil de la radio está yendo al otro lugar, que fue el primero por el cual nos enteramos y comenzamos a recorrer y fuimos hasta ahí, Claudia. Sí, sí, te digo, le estamos siguiendo los pasos, lástima que viste que no lo podemos agarrar tampoco nosotros, pero te digo, a ver, nada, fue cosa de, entre qué, media hora, 40 minutos de cada propiedad que ingresaron. Sí, tremendo. Impresionante la rapidez también con que andan, deben andar en algún vehículo seguramente. Recordemos las descripciones de cómo estaban vestidos entonces, para que la gente también esté alerta. Acá el sino, dice que no se acuerda muy bien cómo estaba vestido. Pero a ver, vamos a llamar a la chica que trabaja acá, propiedad, que fue la que la atendió, ¿no?, a esa persona. Sí, ¿cómo estaban vestidos? Estaban con un mameluco color marroncito, y después él viene y le abre la puerta a otro que estaba con un mameluco medio celeste. Esa es lo que es la ropa de trabajo. ¿De vagina? Claro, como de fábrica. Claro. Hola, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Danilo. Buen día, Danilo. Decime, ¿recordás más o menos los rostros? ¿Eran relativamente jóvenes? ¿Eran personas más adultas? No, yo tengo, más o menos, yo pensaba como 40 años, 40 y pico. Ajá. ¿Tenían algún rasgo en particular? Amable de la persona, demasiado amable, me pareció. Ajá. ¿Tenían algún rasgo en particular, digo, en el rostro, algo que te llamara la atención? No, 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 no. Una persona común, que venía como a trabajar, así como de fábrica. Claro. Y después vimos en el video que tiene grabado acá el señor donde yo trabajo, que le abrió a otra persona. Y la otra persona se ve que entró ahí, mientras él nos tenía ya ocupados, viendo que el agua, que apriete un aparatito que tenía, no sé, nos tenía entretenido allá, mientras se ve que el otro vino y revisó todo, la habitación. Claro. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, ¿eh? Bueno, hasta luego. Gracias. Claudia. Sí. A ver si podemos, en la medida que se pueda, si es que esto es posible, por ahí registrar nosotros un pedacito de la filmación, como por lo menos también para poder alertar a la población. No sé si esto será posible, por ahí, bueno, te lo dejo vos eso, que estás ahí en el lugar, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Acá lo vamos a consultar a ver si nos hace el video, más que nada, como decís, Dani. Para que vean más o menos el físico, ¿no? Si no sale el rostro. Vamos a verificar. Pero, evidentemente, están describiendo a personas que serían casi de las mismas características, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya con el primero que dijiste, nadie pasó acá en Darragueira y, bueno, y ahora, ¿en dónde fue el otro? Colombre. Colombre y Sáenz. Bien, bien. Bueno, vamos a ver si conseguimos acá ver más. Lo que tenemos confirmado de ahí, de Darragueira, ¿dónde estás vos ahora? Darragueira, ¿el cuánto es eso? Darragueira y Casi Bulne. Perdón, Boedo, Boedo. Boedo, perdón. Bueno, lo que tenemos ahí, entonces, de Darragueira y Boedo, es que, lamentablemente, a esta familia sí le robaron, ¿no? Sí, sí, a esta sí. Bueno, el nombre dijo, ¿no? Este es Darragueira del 800. Perfecto. Todo lo que les ayudaron, los ahorros de su vida. Tremendo. Vuelvo con vos en un rato, gracias. Muy bien, hasta luego. Como siempre, la información pasa primero por tu radio. Esta información, repetimos, estos falsos empleados municipales que, bueno, han ingresado a viviendas de la ciudad. Ahí acabamos de escuchar este testimonio recién. Estamos siguiendo otro lugar más y enseguida vamos a estar ampliando esta noticia. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.